Bien habilitado entre líneas, aparece Mariano Martínez, le pica a Montiglio, gran pase Montiglio, mano a mano, el pase para Zarate, ¡gol! ¡Gol! ¡De Huracán! Cuando no, Rolando Zarate, Rolandao de Aedo. Para poner el primero en una gran jugada del globo, como en los viejos tiempos, toma la voz, dame la vi. Y abortar una situación de peligro de Newell. Se viene Formica, espera al centro la pulga, Rodríguez, no pudo, Giroga con el despeje, perdó, ¡gol! 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 ¡De Newell's All Boys! ¡La bomba! ¡Perduti! ¡Se acomodó, remató y venció a Gastón Monzoni! ¡Miren que era inexpugnable el arquero de Huracán! ¡A los 5 de...